qué onda cracks estamos con un nuevo vídeo para el canal antes de empezar el vídeo te pido que te suscribas a mi canal le toques a la campanita y le des like al vídeo para que estés pendiente de lo que sucede en el género urbano música noticias etcétera bueno en esta ocasión vamos a hablar de bad bunny uno de los artistas que se ha convertido en una estrella en el reggaeton y trap en el mundo impresionado al mundo y a todo el género con su talento y ha subido como un espuma en tan solo tres años guau algo increíble no bad bunny no se ha limitado solo en la música sino también en el mundo del entrenamiento sexual vaya vaya por esta razón el boricua ha aceptado y confirmado su participación en los premios por hub 2019 a continuación vamos a presentar unos vídeos de cómo lo vivió en este evento por ser un dolor de muelas y pero y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!